Este día 20 de septiembre recordamos el nacimiento y la vida de Patricia Collins. Nació el 20 de septiembre de 1892. Falleció a la edad de 81 años, el 10 de abril de 1974. Patricia Collins fue una actriz y escritora irlandesa estadounidense. Fue mejor conocida por sus apariciones en teatro, así como por sus papeles en las películas de Little Buxes de 1941 y Charter Al-Fatat de 1943. Fue nominada a un premio de la academia y ganó un premio NBR por Little Buxes. Collins nació en Tuflin de F. Shannon Collins y Emmy Collins. Fue educada allí primero por una institutriz visitante y luego en una escuela de niñas. Tomó lecciones de baile y piano que no le interesaban y decidió ser actriz. Fue miembro del elenco original de Broadway, The Little Buxes, con Taluja Banhead, como protagonista en 1939, interpretando el papel de la trágica Beardy Hubbard en 1941. Interpretó el mismo papel en la versión cinematográfica, protagonizada por Bette Davis. Otros trabajos teatrales incluyeron papeles en producciones en The Havres, Just a Pass, The Dark Angel, La Importancia de Llamarse Ernesto, La Dama y el Vagabundo. Su última aparición en el escenario se produjo en diciembre del año de 1952, en Tengo seis peniques en el Ethel Barrymore Theater. El debut cinematográfico de Collins and the Little Faxes de 1941 le valió una nominación al premio de la academia a la mejor actriz de reparto. Otras películas incluyen Shadow of a Dog, de 1943, Tender Conrad, de 1943 y The Non-Story, de 1959. Collins murió el 10 de abril de 1974 en la ciudad de Nueva York, a la edad de 81 años de un ataque al corazón. Esto fue Parte de la Vida, la Historia y la Trayectoria de Patricia Collins, recordando este día, 20 de septiembre, la fecha de su nacimiento. Gracias. Gracias. Gracias.